Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe sabemos que vamos Peste level me cambio la vida Nos cambio y al modo nunca para abajo Siempre para arriba Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Oh ya me lo compré Pura morreta bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Yo siempre ando alerta